Cuando su corazón Algo le dijo que no No era el momento Justo entonces se despidió Reprimió sus sentimientos En el baúl de los recuerdos Amores y pensamientos En los años verdurarán Me lo han dicho muchas veces Pero es su forma de ver Yo lo entiendo y les repito Pero no es mi parecer Con el correr del tiempo Tristes lluvias y fuertes gritos Ese sol volvió a brillar Había vuelto para quedarse Para volver a empezar Volvamos a empezar Volvamos a empezar Volvamos a empezar Me lo han dicho muchas veces Pero es su forma de ver Yo lo entiendo y les repito Pero no es mi parecer Me lo han dicho muchas veces Pero en su forma de ver Yo lo entiendo y les repito Pero no es mi parecer Volvamos a empezar 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 Gracias.